Los que nos gusta estar poniendo excusas, a todos les ponemos una excusa. Mire, lo más malo, hablar con una persona, y a veces uno como jefe, se encuentra con muchas personas así, que uno viene y le dice algo, y tú terminando de hablar, tú no has terminado de hablar con esa persona, ya tiene ya la respuesta, de la excusa. Y yo tengo una técnica, yo no te voy a preguntar por excusas, una técnica que estoy usando nueva y me dando provecho. Si yo no te pregunto por excusas, no me des excusas. Si yo no te pregunto nada, no me conteste. Solamente escucha. Y más nada. Por eso es que hay gente que se mete en el problema, porque hablan lo que no se le pregunta. El Señor no le estaba preguntando a Pedro que si pescó o no pescó. Que si tuvo un problema o no tuvo un problema. El Señor le dijo a Pedro, mete a mano, si no. Vete que va a pescar bastante, pero no, hombre, huevo. Frustrado. La bendición que estaba haciendo Jesús. Que le estaba haciendo a Simón y a los que estaban allí. Para ellos es una locura. Pero este hombre se ha vuelto loco. No ve que hemos lavado las redes. No ve que ya hemos recogido todo. Hemos estado desde las 5, las 6 de la mañana. Hasta ahora, hasta las 4, las 5 de la tarde. Y ahora este viene con que yo cojo a la barca y me meta para allá adentro de nuevo. A pasar trabajo. Pero eso es lo que le estaba diciendo, le estaba preguntando. Pedro, ¿por qué no pescate? Pero si usted quiere interpretarlo. Si interpreta de esta manera, hay muchas personas que están tratando de pescar sin Jesús. Hay mucha gente que quieren hacer muchas cosas sin Jesús. Y pueden estar años, meses, toda la vida y no hacer nada, no llegan a nada, no pescan nada. ¿Sabes por qué? Porque no quieren a Jesús en la barca. ¿Por qué? Porque no lo han hecho en el nombre de Jesús. Lo están haciendo en el nombre de Pepe. En el nombre de Juan. En el nombre bendito, en el nombre de Dios de Bartolomeo. En el nombre de Carlito. En el nombre del pastor. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Pero no lo están haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Jesús quiere que tú intentes de nuevo. Amén, amén. Pero en su nombre. Amén. 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 Oh, alabado Dios. Amén. Esa tiempo que no predicaba. Aleluya. Y yo no quería pedir, pero la gloria sea para Dios. Amén. 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 Yo estaba rogando y diciendo, Señor, mándate un sirenón por ahí. Alguien que no hayamos escuchado. Para que nos traiga mensaje. Porque yo quiero el mensaje también. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero si no lo mando a nadie. Estamos aquí nosotros. Alabado el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea. Intenta una vez más. Vez. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios. Cuando tú crees que es imposible lograr que tu situación mejore. Ten presente que Dios quiere que tú lo intentes una vez más. Bendito. Estaba orando. Estoy orando porque tú me provee ese trabajo. Me provee aquí cosa. Bendito el nombre de Dios. Si no pasa nada. Sigue orando. Amén. Sigue bendito el nombre de Dios con tu mirada. Pues de Jesús. Amén. No te frustres. Bendito. Porque cuando te frustras te para. Para o no vas a escuchar la voz de Dios. Amén. Y porque yo quiero que a alguien que Dios le hable que corriendo bicicleta. ¡Alto! Bendito sea el Señor. ¿Persona orando a Dios? O caminando para arriba o abajo. Cristiano. ¿También todos los cristianos que van de Windows Shopping? ¿Sabes que es Windows Shopping? ¿Verdad? Windows Shopping que son estas damas. Y muchos caballeros que se han sinchado. No tienen dinero para gastar. Santo Dios. Pero se van dos o tres horas. Por mi trina, por mi trina, por las tiendas. Todo bien. Me están comprando. Pero sin chavo. Está frustrado. Bendito el nombre de Dios. Pero Dios no quiere que tú estés más en Windows Shopping. Dios quiere, alabado el nombre de Dios, que tú estés buscando su presencia. Dios quiere que estés bendito el nombre de Dios agarrado de papá de Dios. Amén. Amén. Miren. Como seres humanos van a venir las frustraciones. Amén. Pero está bien que vengan de afuera. Pero no buscándolas a nosotros. Aleluya. Hay gente que se busca en sus propias frustraciones. Salud. Como decía, decía mi mamá. Que está con el Señor. Decía. No grabe eso, muchacho. Mira, no grabe eso. Dios. El niño desobediente que busca papá, la mamá o el papá le va a dar a qué. A dar papá. Pero si tú, bendito el nombre de Dios, buscas bendición, vas a encontrar bendición. Amén. Dios. Pero si tú buscas papá o alabado el nombre de Dios, lo que vas a encontrar después del papá, frustración en tu vida. Amén. Nunca vas a ser feliz. Aleluya. Hay personas que están viviendo como el payaso. Se pintan, se ríen. Pero por dentro están frustrados. Oh, alabado el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no son ni felices ni con ellos mismos. Y una persona que no sea feliz con ella misma, no puede hacer feliz a nadie. Porque para tú hacer feliz a alguien, para tú tratar de traer un cambio a alguien, tú tienes que haber cambiado primero, tú tienes que ser feliz primero. Dios. Señor, Dios. Dios. Madre de una persona, esas personas que están agríadas, que han estado frustrando la vida diciéndole a otra persona, sonríete. Sonríete, que Cristo te ama. Bendito Señor. Oh, alabado Dios. Dime la vida alegre. Bendito el nombre de Jesús. Mire, cuando tú crees que todo se ha acabado porque estás frustrado, alabado el nombre de Dios. Cuando tú crees que todo se ha terminado, ahí es cuando viene Jesús y te dice, intenta de nuevo. Y déjame decirte que el intentar de nuevo conlleva a empezar de nuevo. Empezar en cero. Cuando tú intentas algo de nuevo, tú no puedes intentar, alabado el nombre de Dios, con lo que dejaste habitar, no lo tienes que retroceder atrás y empezar desde abajo. Imagínese usted a los pescadores que Jesús le hubiera dicho, intenten de nuevo, con las redes todas sucias y flotas. Gloria a Dios. ¿Qué iban a pescar? Lo que está pescando el viejo ahora sueño. ¿Está bien? Ahí llevado. Gloria a Dios. Alabado el nombre de Jesús. No puedes pescar nada. Porque la red está sucia, está rota. Ya tenemos apagueos allí. Bendito el nombre de Dios. Hay que limpiarla. Hay que limpiarla de nuevo. Alabado a Dios. Y eso es lo que a muchos no les gusta. Hay que sacudir los escombros. ¿Quieren ir a pescar con la red y llenar por qué rías? Ni las cocolías que te pegan. Ni las cocolías hay que las cocolías que te pegan. Cuántas cosas hay. La cocolía tú tiras un tepito de carnecita y eso hay. Se pega rápido. Ni eso se te pega. Tienes que limpiar la red primero. Tienes que limpiarla. Tienes que arreglarla. Si quieres pescar. Bendito el nombre de Dios. Si Dios quiere estar más frustrado. Porque si vas con la red rota, sucia. Vas a seguir con la misma frustración que has vivido toda tu vida. Pero Jesús nos dice en este día. Tanto como usted como para mí. Y para el hermano Carlos y para todo el mundo. Para todos los otros. Tenemos que intentarlo. De nuevo. De nuevo. Mira a veces a mí han venido frustraciones. Y las frustraciones a mí me vienen bien grandes. Porque las frustraciones que me vienen a mí son 45.000 o 30 o 20 frustraciones. Hay en un momento que le viene a uno. Bendito Dios. A por ustedes pueden ver unas dos frustraciones. Por a mí me vienen 40, 50, 60 frustraciones. Pensando que el cabezón no quiere cambiar. Pensando que el cabezón pide. Bendito el nombre.